Aquí os presentamos a Duma de Cabajors. A esta la identificaremos con el color lila y verde. Y si os fijáis, es una hembrita preciosa. Esta tiene los colores aquí detrás como el Ridgeback, pero fijaros que no tiene el Ridgeback. Va a ser una hembra de compañía, podrá ser reproductora, pero los cachorros no podrán tener la documentación correspondiente, ya que ella ha salido sin el Ridgeback que identifica a la raza. Aquí vemos a Duma, es preciosa, ya tiene los ojos abiertos y es muy tranquila. Fijaros los ojos, es muy tranquilita. La vamos cogiendo, igual que los vamos cogiendo a todos para que se acostumben a la gente. Y les vamos haciendo los ejercicios de estimulación, como por ejemplo este, para que aprendan a aguantar la cabeza. Y fijaros ya, lo bien que la aguantan. Os dejamos.